¿Qué es el crecimiento, inflación y desempleo? Crecimiento, inflación y desempleo son tres grandes problemas macro que tiene un gobierno y que su ministro de Economía tiene que enfrentar. Y luego hay una serie de cositas alrededor. Nosotros teníamos unos problemitas menores frente a estos grandes temas, pero que está relacionado. Estaba el cepo al dólar, que ya se levantó, y que eso trababa inversiones. Nadie quería traer dólares a tipo de cambio oficial, bajo, y después no sabía si podía sacarlos y a qué tipo de cambio. Aparte era una devaluación anunciada, en cualquier momento iba a pasar. Con lo que eso trababa un montón de ingresos de capitales y de inversiones y frenó la economía. Hace dos años, dos años y medio que el país no crece. Por otro lado, tenemos el tema inflacionario. Hasta el final de la gestión pasada, el gobierno sistemáticamente, con las políticas que hizo, fue haciendo crecer la inflación. Entonces, no solo era alta, sino que cada vez era más alta. El peligro es que cuando la inflación se llega al 30, 40%, corre el riesgo de espiralizarse y subir muy, muy rápido y generar un problema mayor. Mientras se mantengan 20, 30%, la economía anda, pero cada vez es más compleja la situación de manejo de precios. Ahora, el problema de inflación, que es el que sigue tras resolver el problema de holdouts, va a haber que ponerlo en línea con el tema de crecimiento y con el tema de desempleo. El desempleo no es tan alto, está en 5,5, 6%. Sin embargo, bajar la inflación de golpe, implicó históricamente siempre una suba de desempleo y menor tasa de crecimiento. El crecimiento ya es muy bajo, nulo prácticamente. Con lo que bajar la inflación con un plan muy duro, puede volverse políticamente muy costoso. Perder índices de popularidad, etcétera, complicar el ámbito político. Una alternativa es tomar deuda, como se hizo en los 90, financiar con eso el déficit fiscal, que se puede ir reduciendo de a poco, y por otro lado, fomentar un shock de inversión en infraestructura. Entonces, mucha inversión en infraestructura mueve la economía, mueve la mano de obra, mantiene bajo el desempleo. Por otro lado, permite ir disminuyendo el déficit fiscal sin hundir el crecimiento económico. Y todo esto, pero financiado con capitales del exterior y con deuda externa. Con lo que es necesario, antes de cerrar el capítulo, de jodos. Con lo que la inflación va a ser un temita, pero sin descuidar crecimiento y desempleo, por otro lado. Yo creo que van a dar un poco por ahí las prioridades a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!